Bueno, estamos con Byron Johnson, estamos en Pasión Básquet. Bueno, Byron, estamos acá en el centro de tecnificación de Nauquén. Byron, cuando se encuentra un chico así que tiene capacidades, que tiene talento, ¿qué es lo que se le corrige? Bueno, depende de la edad del chico. Tiene que corregir, porque normalmente un chico no tiene las cosas técnicas listas. Bueno, un nivel muy alto. Normalmente cuando habla de talento de un joven, habla de talento físico, que es muy rápido, muy largo. Que por ahí eso pasa, disculpame, por ahí pasa eso en U13, que el chico está muy desarrollado físicamente, pero después cuando llega a U15 es como que se baja un poco. ¿Qué es lo que hay que corregir? Algunos chicos crecen más rápido que otros, así, un chico de 13 años no crece más en altura y estado físico. Así, las edades entre 10 y 18 años, todos los chicos crecen diferente. Así, el desarrollo técnico es muy importante, para mí es más importante, porque hay nada que puede hacer sobre tu altura o tu tamaño. Bueno, de tu tamaño puede hacer pesa, pero hay alguna gente que son más fuertes que otros, que genéticamente son superiores, más o menos. Así, las cosas técnicas, que son cosas que necesitan mucho más tiempo para hacer, para mí es lo más importante. Así, mi consejo sería que trabajen las cosas que se pueden controlar, que se pueden mejorar, como tu estado físico, tu condición y tu técnico de todos los aspectos de básquet. Bairón, cuando se encuentra un talento en un club, porque en todos los clubes, en Petro, en Pacífico, en Independiente, se encuentra, por ejemplo, un Christian Baudet, un Ricogón, ahora en Petrolero hay un chico Frola, U13. ¿Cómo aconsejas vos al club y a los padres que los lleven? O sea, que los lleven a poco, ¿qué aconsejas vos? Porque mucho depende del chico, el padre tiene que apoyar, obvio, hay un padre que mete mucha presión en un chico, que quiere que el chico logre más que el chico quiere, ¿entendés? Así, pero todo depende de la mentalidad del chico y la madurez. Hay algún chico que no se madura con la misma rapidez que otro, hay otro chico que se toma como profesional con 12 años, así, tiene que tomar como individual a los chicos, con esos chicos que tienen una edad que físicamente no está desarrollado, como dije antes, sigue trabajando en tu cosa técnico, que son las cosas más importantes para mí en el básquet, y después si viene la cosa, si viene la altura, si vienen las oportunidades, porque el básquet es un juego donde hay dos lados, ataque y defensa, y hay dos lados de talento, hay un lado técnico y hay un lado físico. Así, bueno, por los chicos, si realmente quieres ser grande, tienes que trabajar mucho, tienes que dedicarte al full, no al medio, no hay profesionales que se dedicó al medio, hay que dedicarte al 100%. Bueno, acá, a ver, ya vamos acá a Bruno Gelsi, que está acá cerca. Bueno, Bruno, recién le preguntaba a Bayron que cuando se encuentra un talento en un club, por ejemplo, acá vos conocés el caso de Cristian Mouvet, está el caso de Ricobón en Pacífico, y está Frola ahora que salió en Petro. ¿Qué le aconsejás vos al club y a los padres para que lo vayan llevando? ¿De a poco? ¿Qué le aconsejás vos? Primero, con lo que estoy viendo en los torneos locales para los chicos, los padres que estén un poco más tranquilos, porque me parece que se ponen un poco nerviosos. No, no de los chicos que estamos hablando, que los conozco, sino en general, me parece que hay que apoyarlos y dejarlos que jueguen, dejarlos en manos de los entrenadores. Y a los chicos que se cuiden, yo siempre insisto con el tema de la alimentación, que no se le da mucha importancia generalmente y es fundamental, no solo para el deportivo, sino para la vida en sí, y después lo que se hace acá, venir y fundamentos, y darle la pelotita. Mejorarlo en el centro de tecnificación. Exactamente, esto es una muy buena idea, que lamentablemente los clubes no tienen espacio físico para desarrollarla. Así que aprovechando la infraestructura de Biwá, es excelente, así que está buenísimo. Un saludo para Pasión Básquet, va a ir donde se fue, porque ya estaba un poquito frío. Así que gracias. Bueno, gracias. Un saludo para Pasión Básquet, nos vemos. Gracias.